Los Juegos Dorados que organiza la Caja Costarricense Seguro Social en diferentes partes del país son importantes. En el Cantón de Pérez, Celedón se llevaron a cabo a principios de diciembre y fue un espacio para que diferentes grupos se reunieran, compartieran y se divirtieran. Eduard Matarrita, coordinador de este programa, indicó que en el país son pocas las actividades que se enfocan para esta población durante todo el año, a excepción de octubre, que se organizan por el mes del adulto mayor. Nosotros siempre hemos tenido la visión desde hace 21 años que existen los Juegos Dorados de la importancia de hacer actividades para el adulto mayor. Si usted se da cuenta en este país, la mayoría de actividades o proyectos que existen o programas que existen en este país van destinados a los jóvenes y a los adultos, pero nada para los adultos mayores. Entonces la preocupación de nosotros es muy simple, o sea, tenemos que trabajar en el adulto mayor porque cada vez en este país vamos a ser más adultos mayores. Y programas como los Juegos Dorados están destinados a eso, al adulto mayor, para potenciar la salud de nuestros adultos mayores. Cuidar a esta población y hacerlos parte es importante, sobre todo porque cada día son más las personas que llegan a una edad avanzada. Sí, es algo muy interesante. En otros países el adulto mayor tiene un rol muy importante en la sociedad. En este país hay veces no le damos esa importancia al adulto mayor, ese rol fundamental que ellos tienen, ¿verdad? Por ejemplo, en sociedades como Japón, ¿verdad? El adulto mayor es venerado. En Estados Unidos los incorporan a trabajos en las comunidades para hacerlos parte de la sociedad y también hacerles parte de ver que ellos son muy importantes también para la sociedad. Las actividades recreativas y deportivas para los adultos mayores las consideran necesarias.